Hola Luchitos, ¿cómo están? Yo soy Eloisa Oz Hola mi amor, it's me, Annie Klam Welcome back a mi canal, ah no, a ti Oz Hola Kenia, ¿cómo están? Yo soy Kenia Oz Y el día de hoy estoy súper, 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 súper feliz por estar de nuevo aquí en un nuevo video Hola Luchitos, ¿cómo están? Yo soy Eloisa Oz Y les vengo a explicar qué está pasando con este tema Bueno, todo comienza cuando estábamos acostados Sin importar cuántas extremidades ¿Y qué hay de la nave espacial? Déjala en paz, ¿qué tanto daño hizo de todas formas? Uy, no puede ser, estoy tan horta de estar aquí Esta maldita serie está tan aburrida, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Estoy hasta la coronilla, porque obviamente soy reina Estoy tan horta de estas dos personas tan aburridas ¿Qué pedo que hago aquí? Yo soy una celebridad Ay, pero no me importa porque soy la más bonita de este tema Ash, tengo que estar soportando a estos dos estúpidos Solo quieren estar molestando, son súper enfadosos Y lo es así de que pusieron ni siquiera me gusta Ay, no, prefiero dormirme para no salir viendo a la cara estos dos De verdad que me harta, ya me quiero ir de aquí Ay, qué cansada estoy de estos dos El Annie siempre viviendo en su mundo de rosa Y todo bonito, todo perfecto Y la lucha siempre con lo mismo, depresiva, aburrida Me tienen enfadada estos dos, de verdad, qué hueva Y la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la 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 Bueno, mi amor, como para las haber notado, pues nos despertamos Porque estamos viendo la tele, nos quedamos dormiendo, nos despertamos Y pues yo ya tenía cosita, mi sueño ha cumplido, mi sueño ha hecho realidad Ay, no sé, lo emocionada que estaba Yo despierto y me doy cuenta de que pues no estoy en mi cuerpo Estoy en el cuerpo de mi hermana ¿Por qué tienes mi cuerpo y por qué peso 10 kilos más? A ver, lucha, ¿cuál es 10 kilos de más? Si yo voy al gym todos los días, yo tengo dieta, maldita Quiero mis piernas de regreso, quiero volver a ser así Ey, recuerden que yo tenía que ponerlo, Lisa O sea, yo estaba muy contenta por lo que estaba pasando Pero estaba confundida, pero me emocionaba, güey Mi cabello, ya va a ser la gira, no puede estar pasando esto ¿Cómo pasó eso? Le voy a marcar a mi amor, le voy a marcar a mi amorcito Dame mi teléfono ¿Qué se pasa? Le voy a marcar a mi mamá Yo no tengo que marcarle, pero soy bonita Yo le estaba marca y marca al mallito y no me contestaba el mallito ¿Por qué no tengo mis aretes? Yo quiero mis aretes, devuélveme, devuélvemelo Devuélveme mi cuento, maldita ¿Por qué? ¿Quiero mi cabeza? Yo quiero mi comida, devueltad Ani, salta de mi cuento ¡Tirarín! ¡Tirarín! No la tienes superada porque es mi cuento Baja las botas de la cama, Lucha Ay, lo hicieron mi mamá Aquí voy así Ay, ese mallito Amor, contéstame, amor Ay, no me conteste el mallito, el mallito soluciona todo Pues Luchita, muy bonito y todo, pero devuélveme mi ropa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Devuélveme mi ropa, yo no voy a andar así Ay, ¿qué me voy a poner yo? Ay, casi no tengo nada Dame eso, dame eso Dame mi ropa, casi no Dame mi ropa No sé qué vamos a hacer, pues yo quiero ese cambio Ay, no, pues dame mi ropa, dame mi ropa, levántate Lucha Ya Lucha, levántate Ya, levántate Ya, levántate, ya Hay que hacer algo, no nos podemos quedar así ¿Qué Ani? Ya Lucha Y bueno, que ni mis, llega el momento en que ya nos cambiamos como somos nosotras mismos Yo me puse el outfit de energía Obviamente yo me tenía que poner un overall, porque ustedes saben Luchitos que yo siempre me tengo que poner un overall Lo único que no me gustaba era que la lucha se viste bien feo y pues decidí cambiarme y vean como me veo, o sea me puse mi outfit bien bonito Lo que sea de cada quien pero que voy en tu cuerpo Chicas Chicas A ver, ya estamos pasando por esto, lo tenemos que solucionar juntas, tenemos que decirle a todos, o qué opinan? Lucha ya, estás muy a gusto tú Lucha, ¿qué vamos a hacer? Despierta Yo me siento nerviosa con mi cuerpo Pues sí, porque ya eres mujer, pero yo Ya acabé la prepa, ya no la has terminado No la has acabado Pero ya soy la Kenia, o sea, ya la acabé O sea, si quiero me puedo meter a estudiar ¿Y tú vas a hacer la gira? Sí, pues ya tengo su amor Mi amor Mi amor ¿Qué van a decir los Kirinis cuando no me vean llegar a mi, cuando me vean llegar en este cuerpo? Soy más floja y así, pero sí puedo hacerlo Ya lucha, salgan de aquí, 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 salgan de aquí O sea que sí, ¿cómo voy a engordar? No, si eres la lucha no, pero estoy en el cuerpo de la Kenia y la Kenia así engorda Entonces, ya no puedo comer Nutella todo el día ¡Sálganse plebes! ¡Vaya y tragan el marito o a la Ana! Y entonces lo que hice fue marcarle a mi amiga la gorda, el paul, no sé si lo conocen No reconocía a mi amiga aquí en los mazatelanes Lucha, le hablé a mi amiga, a paul, para decirle esto Hay que decirle a la Kenia ¿Qué le vas a decirle a la Kenia? Que baje con paul, ahí está abajo Chicas, córrele, córrele Ah, el paul ¡Kenia! 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 Mi amiga le va a decir que el paul está abajo, le vamos a decir, hijo. ¿Qué? Le voy a decir que el paul está abajo, le vamos a decir correctamente. Le voy a decir a mi mamá, le voy a decir a mi mamá. No nos va a creer, mamá, ya. Ay, no sé qué hace. Después, los chitos, bajamos con paul y ¿qué creen? No nos creía. Y yo la verdad me empecé a sustar y dije, ¿qué voy a hacer? Porque mi mamá no me va a creer. Amiga. No sé cómo decirle esto. ¿Qué le dicen? Kenia, dile tú, por favor. Paul. ¿Quién soy? Rocha. No, veme bien. No sabes lo que está pasando, ¿no entiendes? No. Veme cómo soy vestido. Como el Annie. Ajá. Tú eres Annie. Amiga, se me cumplió el sueño de ser mujer. Rocha, ya le vayas a mi desespera, vete así, Rocha. ¿Qué hora es? Me toca la colación. Y pues resulta que le contamos a la corda y pues no nos creía. Pálmate con ese bacón. Rocha, quita bacón y Rocha está bien. Quita bacón y Rocha está faltando. Rocha. Vemos lo que estamos pasando. Rocha. Rocha, cálmate, Rocha. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tú píntete glam, píntete glam. Así que lo que tuve que hacer es contarle un secreto que o sea que nadie sabía más que yo. Y pues apenas así nos creyó la vaca. Y cuando bajamos a decirle a Paul que es mi stylist, no nos creía y no nos creía. No necesito jurar, glam me tuvo que decir un secreto muy secreto y solo así nos creyó. Ya, 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 a ver, a ver, ya. Sí, a ver, si tú eres a Anila, dime algo que yo te haya contado. Un secreto que nadie más sabe y solamente tú lo sabes. ¿Lorito? Pues no sé, como tú quieras. Se les gana el oído, se les gana el oído. Se les gana el oído. ¿Ya ves que sí soy? Sí soy. Ya, yo pensé que era un juego. Paul, yo tengo una duda. O sea, ya cambié de cuerpo, pero yo sí puedo engordar todavía así como mucho porque o sea, ya estoy en el cuerpo de la Kenia y yo sigo la locha, pues la locha no engordo, o sea, yo... No le preguntes a él, no ves como está de vaca. Ay, mira, habrás cambiado de cuerpo, pero sigue siendo poste. Te están acabando, locha, te están acabando. Kenia, ¿qué estás haciendo? Te estoy marcando el mallito, locha. No me contesta, ¿con quién estará? Pues ¿qué vamos a hacer tú, locha? ¿qué vamos a hacer? Pues piensa. ¿Cómo nos vamos a quedar? Ay, ya no estén peleando, ya. No puedo con esto. Chicas, y después estamos aquí abajo, todas peleando, porque no nos peguían y ajá. Kenia, todo va a estar bien. Somos hermanas, tú cállate, tú no eres parte de la familia, somos hermanas, las hermanas a veces pelear. Locha, yo tengo el perpuelo y así que no me hagan nada, así que pertenezco a la familia. No, pero en parte eres a mi gran. Ya, sí, no te metí. Y tú siempre diciendo los videos, ay, que me sigo cambiando de casa y siempre tienes ahí el cochinero. Locha, yo tengo muchas cosas que haces, locha, tú no vives conmigo, locha, pero tú no sabes todas las cosas que tengo que hacer. Y a mí, ¿qué me importa? ¡Ey! Tú siempre diciéndole a suerte. Pues yo voy a ver. ¡Hola, Cics! ¿Qué pasó? ¡Qué feo te ves! Y resulta que llega el gordo parado de manos y no nos creía tampoco y resulta que quería besar a la Kenia, pero o sea, era la lucha. Kenia, Kenia. ¿Qué? No, no me das cuenta o qué. No me encuentres el teléfono. No me encuentres el teléfono, no me encuentres la atención, Mario. Se me descargó. Se me descargó. No soy la Kenia. Lochitos, en eso llega Mayito, Mariana y me quiere besar a mí, a Eloisa, a vos. Ustedes piensan que yo voy a besar a mi cuñado, o sea, ¿cómo yo voy a besar a mi cuñado? Mayito, ponme atención, ya estoy hablando, no me encuentres el teléfono. ¿Es el outfit de energía? ¿Dónde es tu teléfono? Yo soy Martín Marquez. Se me descargó. Porque es mi hermana. Paul, dime rápido, por favor, que yo no quiero que me vea así en este cuerpo. Le dije a mi Goyito que yo era Kenia y no me creía y no quería que me viera así con... ¿Cómo que no es Sani? Es que él no es Sani, yo también estaba igual, él no es Sani. No es Sani, no es Sani. ¿Amor qué traes de mí? No es tu amor, amor. Yo no sé... ¡Al amor! ¡Yo me cago algo, yo! ¿Qué traes? No, dile, Paolo, quiero que me veas así. ¿Qué pasó? ¿Qué traes de mí? Cambiaron de cuerpo, yo también estoy igual que tú, no sé. ¿Están grabando video o qué? No. Es real. Yo soy Ani. A ver, ¿tú quién se supone que eres, según? Yo soy Ani. Soy Ani, ¿dónde estás viendo? Ay no, me hartas. Yo me guardo. Ya, ey, ey, ya déjense de juegos, a ver, se supone que tú... Yo soy la Kenia, Mayito. A ver, vean. No, no quiero que me veas así. Entonces obviamente Kenia en el cuerpo de Ani la pasó y vino a salvarme y pues al parecer nos va a ayudar. Se supone que tú eres la Kenia, cuéntame algo que solo sepamos tú y yo. Tiene el oído. Pasa de mi celular. Ay, yo no te voy a pasar nada. Pasa de mi blanco. No te voy a pasar nada. Por favor. No me vayas a hacer peinado. 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 Tengo pelo. Siempre, siempre andan con sus juegos. Siempre, siempre. Ya déjense de cosas. Kenia, piensa que es mentira. Usted, dame la solea. Ya ves. Sí, sí es. ¿Y cómo pasó? Nos dormimos y nos levantamos así. Sí ha llegado el momento, Lochitos, el momento de saber si es que vamos a poder regresar a nuestros cuerpos. Nos vamos a poder casar, manita, porque le voy a decir a mi papá. A ver, tranquilícense. Ya, tranquilícense. Ya, ¿qué pasó, gordodía? Ándale. Miren. Ey, ey, amor. Bueno, Ani. Amor, lo que sea. Me gusta Kenia. Cuñada, tú tienes una solución. Dino. Sí, yo tengo una amiga. Ay, tú estás haciendo cochinero. Cállate, palo. Ey, ya. ¿Y qué? Cálmate. Amor, ya cálmate. Me quedo sin al lado de Paul. Es que te quiero escuchar. Ya, miren, tranquilícense. Yo tengo una amiga que practica la magia negra. Seguramente ella tiene una solución para esto. ¡Comi cookies! Márcale, márcale, márcale. No, no, no. Es que no usa teléfono. Tengo que ir a buscarla. En menos de una hora sí de regreso. En menos de una hora sí de regreso. Va. Apúrate, tengo la burma y tú no. Entonces llegó Kenia es mi gollo al fin y nos tenía una solución. Y no sé qué esperar, Kenia. La verdad, estoy muy preocupada. Estoy muy... No sé qué pensar, Kenia. Tenemos toda la fe. Esperemos, Luchitos. Amigos. Amor. ¿Qué pasó, Goyo? Ya tengo una solución. ¿Cuál, Goyo? Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Para que funcione, Goyo. Ay, yo me siento bien abuso con esa cosa. Tengo cosita y chicha. ¡Lucha, Lucha! Vengan, vengan, miren. ¿Qué pasó? Lo que tienen que hacer es cada quien irse a un extremo. Ajá. Entonces van a correr. Cada uno va a ir gritando su nombre. Ok. Por ejemplo, tú vas a gritar. Locha. Soy Locha, soy Locha. ¿Tú? ¿Qué tengo que hacer? Soy Annie. Soy Annie. Soy Annie. ¿Y tú? Genial. Entonces, al momento que choquen, se supone que las vibras y todo, va a hacer que cada uno devuelva su cuerpo. ¿Ok? ¡Lucha! Ok. Qué bonita. Ok. Ahí está. Ya, vente. Ya, Annie. ¡Soy Lucha! ¡Soy Lucha! ¡Soy Lucha! ¡Soy yo grave! ¡Soy yo grave! ¡Soy yo grave! Traigo glitter, traigo bling bling. Me estupiras. ¡Me quito con el traje de nene aquí! ¡Quitate mi copa! ¡Quítate mi equipa! ¡Dame mis folla! ¡Dame mis joyas! Chau.